La Existencia La Reza Salud No la Hayma La Hayma Porque quiero la Ciudad de Lenya Seguiré Alguien Alguien El respeto es natural y desventándole Encuentro a transición de las personas Levantaron la voz de los asesinados Y creemos en órbita sombra de la existencia La mente sanitaria va a su poder Que no lo se labren, no puedo creer La del orden de los asesinatos, de los más indígenas Cantando el movimiento, el que está apoyando La voz al proleto Suponiendo la identidad Llevantar una naturaleza Queridas sociales, la identidad La del orden de los asesinatos, de los más indígenas La del orden de los asesinatos, de los más indígenas El amor de los asesinatos, de los más indígenas Seguiremos siendo la sombra A estas sombras, de los más indígenas Seguiremos siendo la existencia La existencia Al arco bus, fuerza y coraje Al arco bus, fuerza y coraje Quiero cambiar Los mitos, peso y vacuna Su reacción Quiero cambiar Pero la justicia De vez de Quisca Al bros La voz de la popular Y ahora la vacuna Y ahora te activa Con las modas Con las patencias De todas las vacías Y ahora te viste en mi Y en los asesinatos El desnudo, el desnudo, el desnudo, la gente es más alta, con la liberación Apagando sus sus mentes, por la libertad, se suprime el día a día, a la corrección No queremos vivir, siendo el tramo de fidel, tomar mi corrección Queremos andar, camino de la corrección Por todo nuestro pueblo, en toda la ciudad, siendo la libertad, por la libertad Busca a dar el bosque, nos va a encontrar, viva la bestia, viva la libertad Y pa' que va a ver el tiempo, yo soy mi patrón, pa' que alcanza, pa' que alcanza Y en principio de ir a que estamos con sus leyes, por la libertad Se suprime el día a día, viva la libertad Nunca volvemos a tener el espíritu rebelde del club, mientras haya injusticia Habrá la espía, la resistencia y lucha, viva el fútbol Viva la esperanza, viva la libertad ¡Hона los boxe, la batidora, viva la libertad ¡Hora los boxe, la fuerza, viva la libertad ¡Hora los boxe, la fuerza, viva la libertad ¡Hora los boxe, las brazos, viva la libertad ¡Hora las gallanas y la libertad,…. ¡Hora los sexemos! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En varias partes del mundo, Magdalena lleva muchas mentes de atrás, ya han sido denunciadas, pero como el dinero lo puede todo, no se van a conocer estas noticias, para no desplastigar la empresa, tú tienes el poder para parar contra la destrucción, van a conocer lo que se esconde detrás de estas empresas, explotación, contaminación, hambre, deforestación, no más destrucción, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. ¡Gracias! 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 Vaya. ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Los burgueses siempre tienden a identificar la libertad con el caos Hemos organizado el entusiasmo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video